Hola que tal señores, espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto y sean todos bienvenidos a un nuevo video señores al canal el día de hoy Hoy vamos a hablar de algo importante y es sobre el lore de Apex Legends o Apex Fall como lo dice mi amigo Raciel Junior Este videito es principalmente por dos cosas y van a haber dos videos en el canal y es porque hoy no creo que vaya a ser stream en Twitch Si no, date una vuelta por ahí, a lo mejor si ando, a lo mejor no ando porque quiero preparar algunos videos, quiero hacer algunas cositas que me van a tomar algo de tiempo Obviamente respecto al canal porque quiero otra vez retomar el hecho de subir información de Apex, de lore, de las filtraciones porque yo lo hacía, lo he dejado mucho de un lado Yo siento que es una de las cosas que me llevaron bastante a crecer aquí en Youtube y me gusta, me gusta bastante adentrarme en todo eso y no lo he estado haciendo entonces yo creo que quiero regresar Segundo, este video es principalmente porque, mira ahí está Calamity, está Calamity en la feed, Calamity es un muy buen jugador Segundo, es porque a mí me resultó bastante interesante todo lo que apareció en las misiones de Lore como sabrán O si no lo sabes, bueno te lo digo, hace unas horas he hecho el video anterior que es de dos horas, ahí me hago todas las misiones de Lore Las hice en stream, hoy nunca las había jugado y está bastante, bastante interesante Y vengo a dar una pequeña teoría sobre Ash Mucha gente está pensando que Ash Me llevo esto, ahí está Mucha gente está, esto igual Mucha gente está pensando, obviamente también antes de comenzar a hablar del tema, discúlpenme si no Puedo ser muy constante hablando y me quedo callado en algunas partes porque no, que tengo que concentrarme Mira, ahí está mi combo perfecto, R99 y la Y la Wingman, si me quedo callado en algunas partes, discúlpenme Recuerden que es principalmente porque no estoy muy acostumbrado a hacer gameplays en 2.0 en directo a hablar mientras juego Pero bueno, o si me atoro también o si me desvío un poquito del tema también, discúlpenme Hoy vamos a hablar un poquito sobre Ash Ash es la leyenda que obviamente pensamos que va a salir en esta temporada número 6 Pero yo creo que no, yo creo que no va a ser Ash la siguiente leyenda Yo creo que la lista de leyendas ya está muy clara Creo que la siguiente leyenda que sale creo que es Nova o Rampart Son las leyendas de las cuales ya tenemos archivos del juego Y también ya tenemos la información y he subido yo vídeos sobre esto Y están dentro de la hoja guía que se nos filtró desde que Apex Legends salió hace ya casi un año Entonces no se han desviado desde esa hoja guía Las leyendas fueron saliendo de acuerdo a esa hoja guía Salió Octane, salió Watson, salió Crypto, no recuerdo bien el orden Pero el orden fue como la hoja guía lo decía Salió Revenant y todo ha salido de acuerdo a esa hoja guía No creo que ahorita la vayan a cambiar Sin embargo yo quiero platicarles un poquito sobre que toda la gente piensa que Ash será la nueva leyenda Y yo creo que no va a ser la nueva leyenda Creo que el papel de Ash va a ser un poquito diferente Para la gente que jugó el lore y que se jugó la última misión Sabrán que Ash aparece como en un búnker subterráneo Esos búnkers subterráneos que estaban en Kings Canyon Que no podíamos abrirlos más que algunos con Crypto Nos dimos cuenta que en esta parte de la misión Ash Hace bastantes comentarios Sí, esa es la palabra, comentarios Para hablar propiamente de un nuevo mapa De Olympus, de Samadhi Y ella suena más como una presentadora de voz Aparte nosotros ya sabíamos que nos íbamos a ir a otro mapa Bueno, yo ya lo especulaba ¿Por qué? Porque cuando salió lo que es el tráiler de la quinta temporada de Apex Legends con Loba Que teletransportan la cabeza de Revenant O el código fuente La cabeza de Revenant A ver, espérenme Lo dejamos en Revenant Deme dos segundos, ¿sí? Según el compi hay gente aquí No hay uno Miren por acá Uy, rompí a dos Creo que lo más Es ir por el que está Por el que está acá solo Estos de acá no lo van a poder ayudar Nos está curando Se alcanzó a meter la batería Se alcanzó a meter la batería Y yo fallé con la Wigman como nunca Y yo fallé con la Wigman como nunca Esto está jugando HyperScape Está jugando HyperScape Y Apex No está bien, señores Llego el morado Rápido nomás, me voy a curar Entonces, nos quedamos en Revenant Sabíamos que la cabeza de Revenant Se la iban a llevar a otro lado Y apareció obviamente En el cristal principal Que iba a ser hacia otro mapa Hacia Zamafides Y ahí Zamafies Espérense, espérense Muerto Perfecto Sabemos que Zamafie Es el lugar O principalmente Es la casa de Octane y de Lifeline Es el lugar de origen de Octane y de Lifeline De línea de vida y del Octavio Y de hecho al final de los diálogos Ellos hablan de otras personas Ahí que yo no conozco La verdad no estoy muy pendiente Como del Del Me cayó más gente Del hora de Titanfall En ese tipo de situaciones Pero les digo Esto está bastante Bastante interesante Porque desde el inicio de la temporada Al inicio de la temporada Ya nos decían Que íbamos A irnos A otro planeta O que ya La siguiente temporada Iba a haber otro mapa Y esto era súper clave Igual porque Cada dos temporadas Cambiamos de mapa Se dan cuenta Cada dos temporadas Más o menos Cambiamos de mapa No, cada tres temporadas No, no me acuerdo bien Cuántas temporadas Cada cuántas temporadas Pero es cierto que cada Estoy fallando con la Wigman Hoy un montón señores Pero un montón 360 Hoy estamos fallando con la Wigman Bastante Esto de hablar y jugar No es lo mío No es lo mío Pero tengo que empezarlo a hacer Creo que se vuelve más entretenido Se vuelve más entretenido El hecho de jugar así Entonces sí Vamos a ir a otro mapa Y ya nos lo decían Desde un principio En la Muerto Desde un principio En la En el cristal Donde se está teletransportando Lo que es La cabeza de Revenant Y eso yo lo había mencionado En otros videos Ya se había dicho Así que no es como Sorpresa Entonces Obviamente Vamos a otro mapa Eso está bastante Bastante chévere Es Olympus Y les recuerdo Ash hablaba como un tipo De presentador No era Eh ¿Cómo decirles? No era como Si fuera una leyenda Ya saben Aparte Más que nada Hay que recalcar Recalcar que Ash No tenía como habilidades Fuera del Titán Recuerden que cuando Peleamos contra ella En Titanfall 2 Para la gente que jugó Titanfall 2 Para la gente que no jugó Titanfall 2 Les explico Ash Era una simulacrum Que trabajaba para Coven Blisk Blisk Es el que Sale en el trailer De la primera temporada De la pretemporada Hablando a las leyendas Oye hay gente aquí Aquí irnos Hablando a las leyendas Sobre Eh Que si se quieren unirse A A A este grupo A este juego Y quieren ir a jugar A los Apex Games En el bar De Mirage No se si recuerdan Ese trailer De la temporada 1 Pues bueno Este de Coven Blisk Antes 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 de los Apex Games Pues este wey Tenía un grupo de mercenarios Llamados los Apex Predators Los Apex Predator Y Esta Ash Era un simulacrum Que trabajaba Para él Y Estaba como en una estación De la IMC Abandonada Algo así más o menos Entonces Jack Cooper Se adentra A esa investigación A esa instalación Y bueno Mata a Ash O bueno La elimina O es lo que creíamos ¿No? La elimina Peleas Contra Ash Y su Titán Y el Titán Tenía la habilidad De teletransportarse Como un tipo de facing Y les digo Esto es como muy vago Porque lo jugué Hace muchísimo tiempo Entonces Nunca vimos habilidades Propias De Ash Como leyenda Y si no han traído A ningún personaje De Titanfall 2 Como tema principal De Apex Yo me imagino Que debe ser Principalmente Porque Hay que respetar Cual Me dejó super tocado Hay que respetar Perfecto Me tengo que ir de aquí Hay que respetar Como que cuáles son Los personajes De cada De cada mundo De cada universo Ash Está en el mundo De Titanfall Y no han sido personajes Que se puedan utilizar En Apex Legends Porque de cierta forma Apex Legends Está generando Su propio universo Dentro De estos Guedes que castrosos Dentro del mundo De De Titanfall Entonces Por estas simples razones Ash No debería Ser leyenda Sería muy padre Que la tengamos De leyenda Sería super Super padre Que la tengamos De leyenda O que siga estando Dentro Principalmente De este tipo De misiones De lore Que nos llevan A saber un poco Más de muchas cosas Porque Ash También es una simulacrum Que quiere saber Su pasado A Ash Después de que trabaja Para Coven Blitz Y destruida Es otra vez Como reconstruida Por Vinson Dynamics Y luego Ahorita me imagino Que la IMC Quiere Recuerden que Hamon Robotics Quiere Esta Están a un tiro Sus huellas Espérenme tantito Señores Voy a ando muy mal Con la Wigman Entonces recuerden que Hay gente a la derecha Muy bien Voy a ir de aquí Entonces recuerden Que la IMC Ahora es Hamon Robotics Por así decirlo Hamon Robotics Es la Me piensa que no lo veo Pero si lo veo Punto Estás pa'l suelo Tú también Estás pa'l suelo Me va a caer este escudo rojo Creo que tenía rojo ¿No? Adiós Entonces La nueva IMC Es Hamon Robotics Y Hamon Robotics Quería A Ash Quería encontrar a Ash Obviamente porque saben Que es perro No a la morra ¿No? Entonces Por esto Estaría bueno Que Ash Siguiera apareciendo Dentro del lore De Titanfall O de Apexfall Como dice Como lo decía al principio Que lo dice mi amigo Raciel Jr. Entonces estaría Muy muy padre Que la sigan utilizando Como objeto De la historia Porque recuerden Les digo Cuando esta morra Es reconstruida O es vuelta a la vida No sé cómo decirlo Por parte de los Vinson Dynamics Esta morra Está con ellos Principalmente Porque quiere Encontrar Y quiere saber Cosas de su pasado Ese es su principal objetivo Entonces Estando dentro De los Apex Games Otra vez Volvería Estaría trabajando Con su antiguo jefe Kuben Blisk Que es El vato Que obviamente Le dio Le dio la oportunidad De estar con él Y obviamente Yo me imagino Que debe haber Como cierto Cierto respeto Cierto cariño No sé cómo decirlo Entre ellos dos Y sería muy bueno Que Ash trabaje otra vez Para Blisk Pero trabajar para Blisk No es ser Como les explico No es ser Leyenda Trabajar para Blisk Sería siendo A lo mejor La presentadora Recordarán también Que algunas líneas De audio De Apex Legends Se filtraron hace muchísimo Muchísimo Pero muchísimo tiempo Estas líneas de audio Hablaban principalmente Sobre titanes Que se desplegaban En el campo de batalla No sé si recuerdan Uh Me dejó súper tocado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Perfecto muerto Entonces Recordarán que Esos Esos audios Se filtraron Hablando de titanes Y a lo mejor A lo mejor Meten algún tipo De modo de juego No sé Digo Yo quiero pensarlo Quiero creerlo Que va a ser De esa forma O pensé que era De mi compi Esta ulti O están aquí Adiós Entonces Sería bueno De cierta forma Que metieran Como este modo De juego de titanes Y a lo mejor Ayash Sería un personaje Jugable ¿No? Pero mientras tanto Ash no podría ser Un personaje Un personaje Jugable Me lo robaron No pasa nada Un personaje jugable Dentro del mundo De Apex Legends Sería Un personaje Más Como Lo es Bliss Como lo es No sé Jamón Robotics Que son personajes Más De tercer plano De segundo plano Que principales ¿No? Que al final de cuentas Toda la historia De Apex Legends Estuvo bastante Bastante buena Lo del lore Y todo este pedo Estuvo bastante bueno Yo la verdad A mi no me daban Pero para nada Ganas de quererlo jugar A mi no me daban Para nada Ganas de quererlo jugar No, no tengo balas Tengo balas Muerto Me va a matar la zona Me va a matar la zona No voy a llegar Pero tengo mochila dorada Entonces Tengo mochila dorada Y escudo de reanimación Entonces me revivo Y tengo vida Entonces me conviene Más eso Entonces El chiste De todo esto De este video De todo este video Y esta partida Que está saliendo bien 12 kills Y ganan dos squats Y ganan un squats Nada más Va a estar saliendo Bastante bien El chiste De todo este video Es para dejar en claro Que mi teoría Es que Ash No va a ser La próxima leyenda De la temporada Número 6 Va a ser La presentadora Va a ser De cierta forma Y todas las ligeras Va a ser De cierta forma Un 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 personaje Secundario No va a ser Principalmente Una leyenda Como estamos Acostumbrados A ver Pero si siento Que van a poderla Seguir explotando Para el lore De Apex Y esto está Bastante Bastante bien Porque si en algún momento Apex llega a sacar A más cosas O respawn Llega a hacer Más cosas De Titanfall Porque ahorita Van a hacer Un estudio Nada más Para Apex Legends Un estudio De respawn Enfocado a Apex Legends Entonces yo imagino Que respawn Con este estudio Va a poder hacer Muchas muchas cosas A lo mejor Igual para Titanfall Y eso al final Beneficia A todas las personas Que jugamos el juego Entonces Si Ash No es nueva leyenda Espérense Hay gente aquí Ash no es nueva leyenda Yo creo Que no es nueva leyenda Igual me puedo Equivocar Ok Igual puedo estar Cometiendo Un error Pero Ash No es nueva leyenda Y me gusta Me gusta que no sea La nueva leyenda ¿Saben? Y si es nueva leyenda Va a ser muy interesante El tipo de habilidades Que podría tener Porque no sabemos No tenemos ni archivos Ni nada Sobre ella Eso es lo que Lo que a mí me emociona Principalmente Ya saben Es lo que a mí Principalmente Me emociona Y a lo mejor Ando mal con la wingman En movimiento Con la wingman En movimiento O sea cuando se está moviendo Estoy trackeando muy mal Pero brincando Ando tirando Lo pillaron Ya está muerto Ay pero se lo robé Que mala onda Entonces Espero que este video Les haya gustado Y de cierta forma Ya hemos estado Un poco más entretenido Es que una partida normal La partida salió Bastante, bastante bien Y si mucha gente Me dirá ¿Por qué no lo hiciste Comentado por encima? O sea grabas la partida Y luego lo comentas Porque quiero practicar Quiero practicar El hecho de comentar Más en vivo y en directo Y ser un poquito más Entretenido Ya saben para eso Pero nada Pero pues nada Yo espero que se les hayan pasado Les hayan pasado Bastante, bastante bien Cuídense mucho Los amo a todos Gracias por ver este video Déjame aquí en los comentarios Que pensé todo esto Si quieres que Ash sea una leyenda O que solamente sea la presentadora Los amo a todos Nos vemos Bye